Hola, ¿qué tal? Esto es Noticia Mundo, nuestro programa semanal con la información global más destacada. Soy Alejandro Ramírez, listo para iniciar nuestro viaje por las noticias. El presidente de Estados Unidos cumple un año al frente de la Casa Blanca y nada ha cambiado. La polémica parece ser la primera dama en su administración. Iniciamos. Tras la polémica por los señalamientos de haber realizado comentarios despectivos sobre emigrantes de Haití y naciones africanas, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que no es racista y negó haber pronunciado las palabras que se le han atribuido. No, no soy racista. Soy la persona menos racista que alguna vez haya entrevistado. Puedo asegurarse. Con esas palabras se defendió el mandatario a su llegada a uno de sus clubes de golf en West Palm Beach, junto al líder de la mayoría de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy. A Trump se le acusa de haber utilizado una palabra despectiva y bastante fuerte contra los migrantes de Haití y de varias naciones de África durante una reunión en la Casa Blanca. También habría mencionado su intención de excluir a Haití de cualquier acuerdo migratorio. También en crítica al presidente Trump, el senador republicano por Arizona Jeff Flake condenó los ataques del mandatario estadounidense contra los medios de comunicación, alegando que incita fantasías perniciosas, usa expresiones estalinistas y crea inestabilidad global. Además, comparó la situación de la libertad de expresión con la de Venezuela, en advertencia sobre los alcances de la referencia de Donald Trump a la prensa que lo critica. Estas expresiones, referidas del más reciente informe sobre libertad de prensa en el mundo, marcaron el tono de las críticas y advertencias elevadas desde el propio Pleno del Senado por el legislador republicano y copartidario de Donald Trump, Jeff Flake. En julio, el presidente venezolano Nicolás Maduro se quejó ante un medio de propaganda ruso de que el mundo de los medios ha difundido una sarta de mentiras sobre su gobierno, preguntando ¿eso no es lo que se llaman noticias falsas? Con base en esta descripción, durante su discurso para evaluar el estado de la libertad de expresión en Estados Unidos, al cumplirse un año del mandato de Donald Trump, el legislador Flake criticó la forma en que el presidente emplea el término noticia falsa para desprestigiar a la prensa. Los efectos subyacentes a la diseminación de tales falsedades no son buenos, deterioran la confianza en nuestras instituciones vitales y condicionan al público a no creerlos. Sus críticas fueron aún más severas a la forma como Donald Trump se refiere a la prensa como el enemigo del pueblo, una expresión que destacó fue usada por el dictador soviético Joseph Stalin. Que nuestro presidente utilice las mismas palabras infames usadas por Joseph Stalin para describir a sus enemigos es un testamento de la situación de nuestra democracia. La presidenta del Comité Nacional Republicano, Ronna McDaniel, respondió vía Twitter a los ataques del legislador. Senador Flake, siga las noticias. Hay una cobertura partidista contra el presidente de Estados Unidos y él tiene todo el derecho a contraatacar. Comparar al líder del mundo libre con dictadores asesinos es absurdo. Arturo Martínez, Voz de América. Pero los cuestionamientos contra el líder de la Casa Blanca también vinieron del exterior, pues en la antesala del Foro Económico Mundial que se va a desarrollar en Suiza, el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergey Lavrov, acusó a Estados Unidos y a sus aliados de no reconocer las realidades del mundo multipolar y de querer imponer sus negociaciones a través de Ultimatrix. En medio de las persistentes críticas por los supuestos comentarios racistas en la Casa Blanca, Donald Trump llegará al Foro Económico Mundial que tendrá lugar en Davos, Suiza la próxima semana. A las voces de protesta de manifestantes por su presencia se sumaron las críticas del canciller ruso, Sergey Lavrov. Previo al encuentro, el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia criticó a Estados Unidos por, según sus palabras, tratar de imponer su voluntad al resto del mundo. Ellos usan varios de estos métodos, desde el despliegue de un sistema de defensa antimisiles global o amenazas para resolver cualquier problema internacional, únicamente de acuerdo con su propio escenario. Lavrov dijo durante una conferencia de prensa en Moscú que la administración actual trabaja en línea con la administración de Obama y que en algunas áreas Trump es aún más asertivo. Desafortunadamente nuestros colegas estadounidenses y sus aliados todavía quieren hacer negocios únicamente sobre la base de emitir ultimátums y no quieren escuchar las opiniones de otros centros de política mundial. El analista Peter Elstoff, vía Skype, aseguró que la crítica de Lavrov refleja las frustradas esperanzas de Rusia de que Trump podría pasar por alto su interferencia en Ucrania y por ello anticipó las relaciones binacionales no mejorarán en un futuro cercano. Lo que realmente muestra es que calcularon mal y nunca pudieron entender la profundidad de la separación de poderes en este país. Hasta el mismo Donald Trump no estaba muy inclinado a mejorar las relaciones con Rusia drásticamente. En la cita de Suiza se prevé que el presidente estadounidense llevará otro punto de vista a la discusión sobre globalización y libre comercio, conceptos promovidos en Davos pero criticados por Trump. Lina Correa, Voz de América, Washington. Hacemos una pausa tras la cual regresaremos con el repaso de la información más reciente sobre la amenaza nuclear por parte de Corea del Norte y el punto de vista internacional sobre esta situación. Avanzamos en nuestro viaje por las noticias globales y en este bloque veremos las diferentes puntos de vista respecto a la situación referente a Corea del Norte. El presidente de China Xi Jinping le comunicó a su homólogo estadounidense Donald Trump que hubo cambios positivos en la península coreana. Esto luego de que delegaciones de Corea del Norte y Corea del Sur se reunieran por primera vez en dos años y acordaran que atletas norcoreanos participarán en los Juegos Olímpicos de invierno en Corea del Sur. El presidente estadounidense aprovechó la conversación con el mandatario chino para pedirle que aumente la presión económica y política sobre Corea del Norte hasta que Pyongyang detenga su programa nuclear. Pero a pesar de los avances comunicados por el presidente chino, la tensión en la península coreana sigue siendo tan alta que ni el secretario general de Naciones Unidas descarta que el conflicto escale a una guerra. Así lo manifestó durante la cumbre de 20 naciones de la ONU reunidas en Canadá para analizar el fortalecimiento de las sanciones contra Pyongyang. Sin descartar por completo la posibilidad de que Estados Unidos pueda estar al borde de la guerra con Corea del Norte, el secretario de Estado Rex Tillerson describió la actual situación en torno a la crisis nuclear con Pyongyang como una etapa tenue, lo que implica, según sus palabras, que es momento que el régimen de Kim Jong-un muestre su voluntad para hablar sobre la desnuclearización. Además, envió otra advertencia a Corea del Norte. La tensión en la península coreana fue el epicentro de la cumbre de un día en Vancouver, Canadá, donde 20 naciones se reunieron para buscar formas de fortalecer las sanciones de la ONU. Con respecto a si los estadounidenses deberían estar preocupados por una guerra con Corea del Norte, creo que todos debemos ser muy sobrios y tener una mirada clara sobre la situación actual, ya que Corea del Norte ha seguido avanzando significativamente en su programa nuclear y la letalidad de esas armas, como lo demuestra su última prueba termonuclear, así como el progreso continuo que han hecho con sus sistemas de misiles balísticos intercontinentales. Tenemos que reconocer que esa amenaza está creciendo y que si Corea del Norte no posibilita el camino del compromiso, discusión y negociación, ellos mismos activarán esa opción. Esa es una preocupación que comparte el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, que a pesar de reconocer los avances alcanzados entre Corea del Norte y el Sur, que este miércoles acordaron marchar juntos en los Olímpicos de invierno, tiene claro lo frágil del camino recorrido hasta ahora. Yo creo que la guerra es evitable, lo que me preocupa es que aún no estoy seguro de que la paz esté garantizada. Tema de alto interés para los 20 países convocados a la cumbre de Vancouver, donde se exploraron formas para endurecer las sanciones contra Corea del Norte y discutir la interdicción marítima de los buques que transportan mercancías y materiales prohibidos hacia y desde ese país. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas. En tema de la amenaza nuclear, no solo los japoneses recibieron erróneamente una alerta de ataque. El administrador de la Agencia de Manejo de Emergencias de Hawái pidió disculpas por la alerta de misil que puso a la isla de cabeza y que resultó haber sido un error humano. Me disculpo por el problema que causamos. Llevamos varios meses estudiando esta amenaza para poder proveer notificaciones y tener tiempo para preparar a los ciudadanos. Me arrepiento. Acepto la responsabilidad por esto. Este es mi equipo. Cometimos un error. Vamos a llevar a cabo procesos y vamos a estudiar para que esto no vuelva a pasar. El pasado sábado, 13 de enero, un mensaje fue enviado a toda la población de Hawái. Alerta de misil balístico en dirección a Hawái. Busque refugio de inmediato. Esto no es un simulacro. Era lo que se leía en el texto. 40 minutos después, fueron avisados que un empleado de la Agencia de Manejo de Emergencias del Estado estadounidense había presionado el botón equivocado. Tras las múltiples declaraciones del líder norcoreano respecto a su poderío nuclear, no es para menos que una advertencia de misil cause pánico. Terminamos este bloque y volvemos en breve con la información de un nuevo fracaso de las conversaciones entre el gobierno y la oposición venezolana. De nuevo, representantes oficialistas y de la oposición venezolana no logran ningún acuerdo tras la más reciente cita en República Dominicana. La situación política y social del país no da señales de cambio, al tiempo que la comunidad internacional aplica sanciones a funcionarios del gobierno de Venezuela, que esta semana exterminó al expolicía, crítico y opositor del régimen, Óscar Pérez. Veamos. La Unión Europea se unió a los Estados Unidos y aprobó sancionar a varios funcionarios del gobierno venezolano. Entre las personas que figuran en esta lista se encuentran Diosdado Cabello, diputado en la Asamblea Constituyente, y Néstor Reverol, el ministro del Interior. El próximo lunes, los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea aprobarán formalmente una serie de sanciones contra estos funcionarios venezolanos. Estas penalidades incluyen la congelación de activos y la prohibición de viajar a países del bloque. El pasado jueves 18 de enero se iba a realizar una quinta ronda de las negociaciones entre el gobierno de Venezuela y la oposición. Sin embargo, las partes no llegaron a la cita. La quinta ronda de negociaciones que debía desarrollarse en la Cancillería de Santo Domingo, República Dominicana, entre el gobierno del presidente Nicolás Maduro y la oposición de Venezuela ha sido suspendida, aseguró el director de comunicaciones de la Cancillería Dominicana, Hugo Veras. El director de comunicaciones aseguró que ninguna de las partes, ni la delegación representante del gobierno de Venezuela, ni miembros de la oposición, llegaron a República Dominicana. No obstante, aseguró que el presidente Danilo Medina se reunió esta mañana con el expresidente de España, José Luis Rodríguez Zapatero, para discutir cuáles serán los siguientes pasos a seguir luego de la suspensión de este diálogo el día de ahora que estaba programada para que diera inicio a las nueve de la mañana. Veras también indicó que sí llegaron los cancilleres de Nicaragua y de Bolivia, con quienes el canciller de República Dominicana, Miguel Vargas, también se reunirá esta tarde para poder reprogramar esta quinta ronda de diálogo, aunque no especificó si habrá comunicación directa con la delegación del gobierno de Venezuela y de la oposición para poder fijar una nueva fecha. Lo que sí dijo Veras es que el gobierno dominicano continuará dispuesto a tratar de mediar para poder solucionar la crisis que vive el país sudamericano. Desde Santo Domingo, República Dominicana, Gesell Tobías, Voz de América. La cancelación de este diálogo se debió a supuestas declaraciones falsas de parte de funcionarios del gobierno, según afirmó en un comunicado la oposición. El más importante fue la declaración dada por el ministro del Interior, Néstor Reverol, quien afirmó haber obtenido información sobre el paradero del expolicía disidente Óscar Pérez, abatido durante un operativo el pasado 15 de enero, en la pasada reunión de negociación. La unidad además envió una carta al presidente de República Dominicana, Danilo Medina, donde especificaba las razones por las que no participaría del diálogo y agradeció la participación del mandatario en estos encuentros. En el comunicado, la oposición venezolana afirma que para poder continuar con las negociaciones es indispensable la presencia de los cancilleres y que el gobierno de Nicolás Maduro cumpla con lo que se acordó en materia electoral e institucional en la última reunión. La violencia es una herramienta que usa el gobierno de Venezuela para neutralizar a la disidencia. Según la opinión de Otto Reich, el ex embajador de Estados Unidos al referirse al caso de presunta ejecución extrajudicial contra el expolicía Óscar Pérez y su grupo de resistencia. El gobierno venezolano denunció el hecho como un ataque contra la institución armada. En Venezuela persiste el velo de confusión y hermetismo sobre el operativo de seguridad que policías venezolanos y presuntamente grupos civiles armados desplegaron contra ex oficiales de seguridad sublevados, encabezados por Óscar Pérez. Pero para el diplomático y ex embajador estadounidense Otto Reich no hay confusión frente a lo ocurrido. Desde su experiencia, Cuba y su metodología para suprimir a los opositores están detrás de estos hechos. Un país como Cuba que ha destruido su economía, todo lo que pudo hacer es destruir la economía de Venezuela. Y ahora lo que están haciendo es ayudando al gobierno de Maduro a matar en el enfrentamiento, el llamado de enfrentamiento entre las fuerzas de seguridad de Cuba y de Venezuela. Están matándolos de otras maneras. El diplomático estima que se trata de un plan establecido desde la isla cubana, fundamentado en la violencia. Sin duda que el gobierno de Cuba está manejando la represión en Venezuela. Trató de manejar también la economía, pero eso es como un ciego tratando de guiar a otro ciego. El ministro de Interior y Justicia de Venezuela, Néstor Reverol, defendió el operativo asegurando que se empleó uso proporcional de la fuerza y que fue dirigido para neutralizar a un grupo de terroristas que puso en riesgo a los funcionarios que detectaron su ubicación. Los actos cometidos por estos elementos generadores de violencia califican la definición de acto terrorista. Establecido en el artículo número 4 de la ley orgánica contra la delincuencia organizada y financiamiento al terrorismo. Pero el caso no es tan claro para organizaciones defensoras de derechos humanos como Venezuela Warnes y BPX. Desde Miami se pronunciaron por lo que han definido como una flagrante violación de protocolos de rendición. Se violaron no solamente las leyes internacionales como el convenio de Ginebra para el trato de los prisioneros en una situación como esta y lo que se llama el honor al caído. Bernalete, Voceamérica, Miami. Y así terminamos nuestro viaje semanal por las noticias del mundo. Les acompaño Alejandro Ramírez. Como siempre esperamos que tengan un muy bonito fin de semana. Hasta la próxima. ¡Gracias!